Fui encontrado por mi Cristo en el error Era mi vida tan llena de pecado Fue la miseria, el dolor y la tristeza Los que tenía dominado a mi vivir Fue una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu voz y bendito salvador Fue tu voz y bendito salvador Fue tu voz y bendito salvador Lo que tu hiciste siendo mi pecador Fue un loco llanto y con que No expresaré el amor sublime que le diste a mi existir. Más una noche inolvidable para mí, oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu voz, bendito Salvador. Fue tu voz, bendito Salvador. ¡Gracias!